Te queremos mejor alimentado, ahora te trae recetas para todos los días. Hoy un exquisito plato de pescado con salsa picante. Toma nota de los siguientes ingredientes. Dos fundas de filetes de pescado Mr. Cook de 160 gramos. Media taza de cerveza, media taza de cebollas y media taza de pimientos hortana picados. Una cucharadita de ají pica rico gustadina. Media taza de tomates hortana picados sin semilla. Una cucharadita de maicena, sal y pimienta al gusto. Más deliciosas recetas en www.tqma.tv Prepara los filetes según las instrucciones del empaque. Es muy fácil, al horno o a la sartén sin descongelar. Incorpora a la misma sartén un chorrito más de aceite y saltea la cebolla, los pimientos y tomates. Incorpora la ají pica rico gustadina, la cerveza y deja cocinar por 3 minutos más. Diluye la maicena con un poco de agua fría y añade a la salsa. Deja espesar, sal y pimienta y sirve la salsa con los filetes de pescado y arroz amarillo. Para Jimena de Quito, Mr. Cook tiene varias presentaciones que te ayudarán a lucirte en la cocina y ahorrar tiempo. Esta receta rinde 2 porciones, su costo es de 79 centavos por porción y tiene 146 calorías. Desde la cocina de Pronaca, te queremos mejor alimentado.